Los jinetes. Cada jinete tiene un evento o una condición en la Tierra asociada con él. Esos eventos y condiciones son un buen lugar para comenzar nuestro esfuerzo para identificarlos. ¿Han tenido lugar los eventos? ¿Han ocurrido las condiciones o están ocurriendo ahora? Si vemos el evento o la condición, vemos algo asociado con él que se ajuste a la descripción del jinete. El primer jinete. Miré y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco. Se le dio una corona y salió superando y para superar. Apocalipsis capítulo 6 verso 2. El primer jinete salió superando y para superar. La palabra griega traducida superando es nikao. Es la misma palabra traducida superando en cada una de las siete letras a las asambleas. Apocalipsis capítulo 2 versos 7, 11, 17 y 26 y capítulo 3 versos 5, 12 y 21. Las palabras griegas traducidas como para superar son jinanaixé y significan que podría superar. Esto podría entenderse como que podría lograr su intención de superar o que podría superar para cumplir la misión que le fue asignada. Ha ocurrido este evento. ¿Ha habido una superando con la intención de superando? Sí, demasiados. ¿Ha habido alguien superando a quien se le asignó la misión de superar? Sí, pero no muchos. Adam se le asignó la misión de sojuzgarla. Y los bendijo Dios y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgarla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis capítulo 1 verso 28. Jesús superó. El que está superando, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también superó y me senté con mi padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Jesús promete una bendición a todos aquellos que escuchan los mensajes a las asambleas y superan. Al que supera, le dejaré comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis capítulo 2 verso 7. El que está superando, no puede ser herido por la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 2 verso 11. Al que supera, le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, y sobre la piedra un nuevo nombre escrito, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis capítulo 2 verso 17. Al que supera y que guarde hasta el fin mis obras, le daré autoridad sobre las naciones, y él las gobernará con una vara de hierro, como los vasos del alfarero serán quebrados, como yo también. He recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis capítulo 2 versos 26 a 28. El que esté superando, éste, estará vestido con ropas blancas, y no borraré su nombre del pergamino de la vida, y confesaré su nombre ante mi padre y ante sus mensajeros. Apocalipsis capítulo 3 verso 5. El que está superando, le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3 verso 12. El que está superando, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo también superó y me senté con mi padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3 verso 21. Entonces a Adán, los creyentes y a Jesús se les asigna la misión de vencer. Como todos son representantes del hombre, el hombre también se ajusta al primer jinete. ¿El color simbólico blanco nos ayuda a identificar mejor al jinete? El blanco es luz en la que no hay oscuridad. En la Biblia se asocia con rectitud, santidad y pureza. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al girar vi siete candelabros de oro, y en medio de los siete candelabros, uno como un hijo de hombre, vestido al pie y ceñido en el pecho con una faja dorada, y su cabeza y sus cabellos blancos, como si fueran lana blanca, como la nieve. Apocalipsis capítulo 1 versos 12 a 14. Él, Jesús, se transfiguró delante de ellos, y su rostro brilló como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. Mateo capítulo 17 verso 2. Sus prendas se volvieron extremadamente blancas y brillantes, como ningún blanqueador en la tierra puede blanquear. Marcos capítulo 9 verso 3. Y aquí se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Mateo capítulo 28 versos 2 y 3. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus prendas y caminarán conmigo de blanco, porque son dignas. El que supera así estará vestido con prendas blancas. Apocalipsis capítulo 3 versos 4 y 5. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego, para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez. Apocalipsis capítulo 3 verso 18. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos, y sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en la cabeza. Apocalipsis capítulo 4 verso 4. Vi que se había abierto el cielo, y he aquí un caballo blanco, y el que está sentado sobre él se llama fiel y verdadero, y en rectitud juzga y lucha. Y los ejércitos en el cielo lo seguían sobre caballos blancos. Vestido de lino fino, blanco y puro. Apocalipsis capítulo 9 versos 11 y 14. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Apocalipsis capítulo 20 verso 11. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos, y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Daniel capítulo 7 verso 9. Adán era recto y puro cuando fue creado. Jesús es recto y puro. El color simbólico blanco les queda bien. Es difícil adaptar la pureza del color simbólico blanco a cualquier otra posibilidad. ¿La corona simbólica nos ayuda a identificar mejor al jinete? La palabra griega traducida corona es estefanos. Se usa para la corona de espinas puesta sobre Jesús. Mateo capítulo 27 verso 29. La mujer en la visión en Apocalipsis capítulo 12 lleva una corona estefanos. Las langostas en Apocalipsis capítulo 9 7 llevaban algo que parecía coronas estefanos. La mayor parte del uso de la corona estefanos en el Nuevo Testamento describe una corona dada al final de los tiempos o al final de la vida temporal a aquellos que superar. Este uso se ajusta a Apocalipsis capítulo 2 verso 10, donde Jesús dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este uso ciertamente se adapta a Jesús y a los creyentes fieles. No le queda a Adam. En los capítulo 2 verso 6 a 8, el libro de Hebreos se refiere a la corona a estefanos que se le da al hombre. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Has sometido todas las cosas bajo sus pies. Hebreos capítulo 2 verso 6 a 8. La palabra griega traducida coronada es estefanosas y proviene de estefanos. Este uso se adapta específicamente al hombre. Que el primer jinete reciba la corona antes de superando es consistente con que sea coronado y que todo se ponga bajo sus pies. El primer jinete es hombre. El evento asociado con el primer jinete, superando con una misión asignada a superar. El color blanco y la corona todos encajan hombre como el primer jinete.